Lo que vi fue a un cazador de brujas, en mi visión, cuando te llamé. Lo fue. Ross, ¿salvaste mi vida? Harvey dijo que tú sanaste a tu primo con tan solo tocarlo. ¿Es verdad? Lo hice. Bueno, ¿crees poder curar mis ojos? Ah, ¿qué? Creí que no lo querías. No quería, pero ayer, cuando Harvey fue a buscarte, mi papá volvió a casa y comenzó a hablar sobre enviarme a una escuela para ciegos. No. Y tengo miedo de que si voy, nunca regrese. Puedo intentarlo. Puedo intentarlo. ¿Usarás un hechizo? No. No necesito hechizos. Ya no. ¿Debemos ir a un sitio especial para hacerlo? Cierra la puerta para que nadie entre. Cerrada. ¿Escuchas el agua? Bien. Todo lo que debes hacer es enjuagarte los ojos. Harvey, estás aquí, ¿cierto? Aquí estoy. Te ayudaré. ¿Lista, Ross? Ah, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabrina? Sí, Hilda. ¿Qué sucede? Podría preguntar lo mismo. Señorita Spelman, puedo ver otra vez. Sabrina lo hizo. Lo hizo. Es maravilloso. Sabrina, tú y yo debemos irnos. El padre Blagud y Zelda han vuelto y... Nos ha citado el consejo. Debemos ir a la academia de inmediato. ¿Nos vemos ahí? Bien. Estoy muy, muy feliz por ti, Ross. Que tengan un lindo día. Muy, muy lindo. Te veré allá. Bien. Pues, los veré después. ¿Qué? Harvey... Harvey... Gracias por ver el video.